Muy bien, buenos días. Aparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno el 29 de octubre. Nos acompaña hoy también la consejera de Empleo para informarles de parte de estos acuerdos. Así que empezamos sin más. Los acuerdos de la consejería de Empleo los dará ella. La consejería de Presidencia aprueba el nuevo convenio entre la comunidad y el Consejo Comarcal del Bierzo. Saben ustedes que es el único consejo comarcal de nuestra comunidad. Se trata de una cantidad de 2.045.000 repartidos en cuatro años para su funcionamiento ordinario. En este convenio se establecen las líneas generales de la cooperación económica, el desarrollo competencial y la colaboración institucional entre la Administración de la Comunidad y el Consejo. Se divide en cuatro apartados. La financiación de los gastos, las inversiones generales, las inversiones sectoriales, el desarrollo competencial y la colaboración institucional. La consejería de Presidencia también autoriza una subvención a la Fundación Castilla y León para apoyar la conmemoración del quinto centenario de la batalla de Villalar por un total de 33.000 euros. La consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba el expediente de suministro de material de protección para el personal de lucha contra incendios forestales por un total de 1,3 millones de euros. Se autoriza la contratación de las obras de ampliación y mejora de la estación depuradora de Valdorros por un total de 708.000 euros. Se aprueban 500.000 euros para obras de adecuación del castillo de Turegano en la provincia de Segovia, castillo declarado Bien de Interés Cultural desde 1931. La consejería de Fomento también aprueba actuaciones de saneamiento en Campaspero, en la provincia de Valladolid, la sustitución de una de las tuberías que va del actual emisario de Hormigón a una tubería de PBC, en total que va a la estación depuradora de aguas residuales, a LEDAR, por un total de 763.000 euros. También se aprueba el proyecto de decreto, este es un asunto que queremos resaltar, por el que se aprueba el proyecto regional para la construcción del ramal ferroviario en Villadangos del Páramo. Saben que este es uno de los compromisos de la Junta con este polígono industrial, con esta infraestructura de gran importancia para la provincia de León, el acceso a la carretera, que ya está en tramitación, también el suministro de gas y de energía. Y esto nos va a permitir la construcción de este ramal y de completar nuestros compromisos con el polígono industrial de Villadangos, en León. La Consejería de Familia e Igualdad destina más de 11 millones de euros para contratar actividades complementarias destinadas a los menores internados en el centro regional Zambrana, por un total de 11 millones y medio. También se destinan nuevamente otros 63.000 euros a otras 124 familias para compensar la caída de recursos obtenidos con el ingreso mínimo vital. Saben que esto viene sucediendo de manera reiterada. Estamos pendientes de la aprobación de un decreto ley para subsanar esta circunstancia en la cual, de manera reiterada, familias que pasan a cobrar el ingreso mínimo vital se ven perjudicadas con la disminución de ingresos con respecto a la renta garantizada de ciudadanía. Quiero decir que esto es, una vez más, una demostración de cómo se está gestionando este ingreso, que nosotros reiteradamente hemos solicitado poder hacerlo nosotros y evitarnos todos estos problemas que están teniendo las familias. Para que vean un ejemplo, la última semana es de 9.645 tramitaciones del ingreso mínimo vital. 9.000 de ellas fueron inadmitidas, solo 209 han sido confirmadas. Esta es la situación en la que está ahora mismo el ingreso mínimo vital. La Consejería de Educación prorroga la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialidad de Acción Inteligente, como ustedes conocen como RIS-3. Vamos a prorrogarlo hasta que entre en vigor la nueva estrategia europea. Esto, además, nos va a permitir que aquellos plazos que se detuvieron durante el estado de alarma puedan justificar los gastos al prorrogar esta estrategia. Esperamos que los reglamentos de la política de cohesión, que van a estar vigentes durante el periodo 2021-2027, que se encuentran aún en fase propuesta, entren en vigor próximamente. Entra tanto, mantendremos la prórroga, como digo, de esta estrategia. Desde la Consejería de Educación también se destinan más de 211.000 euros a la Federación de Autismo, a la Fundación Personas y a la Federación Aspace León para el programa de respiro escolar. También he de decirles que se ha valorado inicialmente el borrador presentado del proyecto de presupuestos y su afectación a la Comunidad de Castilla y León. Y hemos de decir que la valoración es bastante decepcionante. Hay una disminución de las inversiones de un 16%. Se hace un juego malabar para decir que hay un incremento con unos fondos que todavía no están asignados, con unos fondos europeos que se supone que son fondos contra proyectos y que ni siquiera se han presentado los proyectos. Con lo cual, es un juego un poco sorprendente para decir que hay un incremento donde en realidad hay un descenso del 16% con respecto a los presupuestos de 2018, que son los últimos presupuestos. Se apuntan ahí esos 293 millones del Fondo de Resiliencia, que, insisto, ni están adjudicados ni están los proyectos y esperamos que esto no quiere decir que es independiente de qué proyectos presentes, que es independiente de todo este trabajo que estamos haciendo, que te den los 293 millones o no, porque entonces sería bueno que nos lo comunicasen para que no estemos perdiendo todos el tiempo haciendo un trabajo improbo en la presentación de estos proyectos. Pero también hay que decir que se perjudica muy seriamente a la comunidad entre otras cosas, el IVA, que se pone el impuesto a las bebidas azucaradas, que va a suponer, según el propio proyecto, unos ingresos de 340 millones de euros, sale el 85% de esta comunidad, el 85% de la amulturación de azúcar nacional se produce en esta comunidad. El perjuicio que se causa a esta comunidad es un perjuicio muy grave y muy serio. Lo mismo que ocurre con el impuesto de matriculación al subir, por el nuevo cálculo de las emisiones, este impuesto de matriculación en un sector que en esta comunidad es vital. Por tanto, menos ingresos, más recaudación de impuestos en esta comunidad, más perjuicio económico para esta comunidad y olvidos reiterados de promesas de antes de ayer. Promesas de antes de ayer, de infraestructuras, la autovía de Don Valladolid, la autovía de Ponferrada Orense, no aparece por ninguna parte tampoco Montella Reina, no aparecen cosas, la A11 Zamora, hay un montón de cosas que se han prometido o que se han pedido hace dos semanas escasas en el Parlamento Regional y que hoy, nuevamente, no están en los presupuestos. Esta comunidad resulta muy perjudicada también en el reparto de los fondos. Hay esos fondos europeos, hay un reparto de fondos medioambientales que no corresponde con la superficie ni con la superficie protegida de nuestra comunidad. Hay que recordar que esta comunidad es más del 20% de la superficie total del país y que cuando uno destina fondos a políticas medioambientales, hombre, algo tendría que ver la superficie que uno tiene que proteger medioambientalmente. Por lo tanto, la valoración es inicialmente muy poco satisfactoria. Esperamos que durante la tramitación de los presupuestos se puedan mejorar, se puedan mejorar el grave perjuicio que suponen para esta comunidad estos presupuestos. Y, desde luego, esperamos que alguien nos aclare si ya están repartidos los fondos europeos ¿para qué estamos haciendo los proyectos? Porque si ya están repartidos, lo que no tiene mucho sentido es que tengamos a la gente trabajando inútilmente. Dicho esto y antes de cualquier otra cosa, porque esto también afecta al portavoz del Gobierno y tiene que ver con las infraestructuras, quiero reseñar una cosa, que es que, según se ha publicado recientemente en un medio regional, el ministro de Infraestructuras simplemente falta a la verdad cuando dice que este Gobierno o que este portavoz le ha pedido que se disminuyan las frecuencias de los trenes entre esta comunidad y Madrid. Porque, como todos ustedes saben y tienen el documento a su disposición, lo que se ha pedido es que se cumpliesen las medidas de distanciamiento y de seguridad. Y en ningún caso, en ningún caso, se ha pedido todo lo contrario, disminución de frecuencias o de plazas. Por tanto, esto quiero dejarlo claro porque yo creo que un ministro no debería de hacer estas cosas. Paso sin más a la consejera de Empleo que les va a explicar los acuerdos que corresponden a su consejería en el día de hoy. Gracias, vicepresidente. Buenos días. En Consejo de Gobierno hemos aprobado también esta mañana una subvención de 300.000 euros para las organizaciones que forman parte del diálogo social, UGT, Comisiones y CECALE, para que puedan financiar acciones complementarias y de difusión relacionadas con la segunda estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación en el empleo. La subvención se distribuye a partes iguales entre las tres organizaciones y va destinada a financiar las acciones que se realicen entre marzo del 2020 y marzo del 2021. La aportación económica de la Junta de Castilla y León se destina a la elaboración de informes y propuestas para la implementación de la citada estrategia, la valoración de resultados, la organización de jornadas, seminarios o mesas redondas, la realización de campañas informativas en medios de comunicación o la elaboración y difusión de publicaciones relacionadas con esta estrategia de empleo. Por otro lado, también hemos aprobado esta misma mañana subvenciones por valor de 232.500 euros destinadas a apoyar las labores de conciliación, mediación y arbitraje que se realizan al amparo del acuerdo interprofesional sobre procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León. Las ayudas dirigidas a las organizaciones firmantes de este acuerdo, que son CECALE, UGT y Comisiones, se inscriben en el marco del convenio de colaboración firmado entre la Junta de Castilla y León y las organizaciones empresariales y sindicales que dio origen a lo que se denomina Fundación SERLA. Con esta subvención aprobada hoy, la Junta de Castilla y León pretende contribuir a que empresas y trabajadores puedan resolver sus conflictos laborales de una forma más rápida y económica, evitando que tengan que acudir a la vía judicial que dilata la resolución del conflicto y genera un mayor desgaste en las relaciones laborales. La razón principal de que hoy comparezca aquí en todo caso es darles a conocer las condiciones en las que va a desarrollarse el programa COVEL que hemos denominado, que es un programa que acabamos de aprobar también esta mañana en el Consejo de Gobierno y que nos va a permitir destinar 20 millones de euros a las nueve diputaciones provinciales y a los 16 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de Castilla y León. Con esta ayuda, las entidades locales y provinciales van a poder contratar durante seis meses a un total de 2.000 desempleados. Como recordarán, el COVEL es un programa que surge del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social que la Junta de Castilla y León suscribió el pasado 27 de junio con la mayoría de los grupos parlamentarios. En este acuerdo, en el punto 76, se contempla la constitución de un fondo extraordinario COVID en el que se incluía la transferencia directa de una partida de 20 millones de euros a las entidades locales para paliar las consecuencias laborales y sociales de la pandemia. Un fondo que debía concretarse en el seno del diálogo social a través del plan de choque por el empleo. Es cierto que todavía estamos negociando ese plan con los agentes económicos y sociales, pero también es cierto que esta línea, como la mayoría de las incluidas en este plan, cuenta con el apoyo de todos los miembros del diálogo social. Por otro lado, es necesario que estos fondos lleguen a los ayuntamientos en las diputaciones provinciales para que puedan empezar a gestionarlas lo antes posible. Las contrataciones que podrán hacer las entidades locales y provinciales tienen como objetivo realizar obras y servicios de interés general que sean de sus competencias. De este modo, conseguimos un doble objetivo, que es incentivar la concentración de un número importante, de castellanos y leoneses, contribuyendo a paliar el desempleo y ayudando a 2.000 familias a afrontar las dificultades de esta crisis. Debemos tener en cuenta que los contratos van dirigidos a colectivos de difícil inserción, también en esta ocasión a desempleados de entre 35 y 45 años con cargas familiares, parados de larga duración, con especial atención a aquellos que hayan agotado sus prestaciones por desempleo o personas en riesgo de exclusión social. Por otro, ayudamos a los ayuntamientos y a las diputaciones también a atender las numerosas necesidades a las que se tienen que enfrentar cada día y que, sin duda, se han visto incrementadas como consecuencia de su papel en la lucha contra la pandemia. Somos conscientes de la situación, que la situación es difícil para todos, también para las entidades locales. Por eso, desde la Junta de Castilla y León vamos a anticipar el 100% de esta subvención a todas las entidades. Queremos facilitarles lo máximo posible la gestión de las contrataciones y del programa que podrán desarrollar, además, como ellos nos han solicitado, hasta el 31 de diciembre del próximo año. La Junta de Castilla y León financiará hasta 10.000 euros por trabajador contratado durante un periodo de seis meses, una cantidad destinada a cubrir los costes salariales y de seguridad social. Los criterios de reparto se han acordado con la Federación Regional de Municipios y Provincias y se ha hecho atendiendo a la media de desempleados inscritos como demandantes de empleo en el primer semestre de este año. Recordar que esto complementa otras ayudas recientes para contrataciones en ayuntamientos. Estamos hablando de una partida económica importante que viene a sumarse a los 5 millones de euros para la contratación de trabajadores con discapacidad y otros 5 millones para la contratación de desempleados mayores de 55 años. Bien, antes de dar paso a la consejera de Sanidad que nos comentará la situación epidemiológica y lo comentado en el Consejo Interterritorial de Salud, anunciarles que el próximo martes tomaremos un nuevo acuerdo por parte de la Junta de Castilla y León para transponer el semáforo aprobado en el Comité Interterritorial de Salud a nuestra comunidad. Se trata de ir programando, a medida que evolucione la situación sanitaria en nuestra comunidad, en nuestras provincias, en nuestras áreas de salud, ir programando de manera cierta a las medidas restrictivas que sean necesarias para el control de la pandemia. Como todos ustedes saben, la situación es una situación crítica, es una situación muy problemática en nuestra comunidad, en nuestro país, en toda Europa. Y lo que tenemos que tener es un calendario programado, unas herramientas ciertas para que la población sepa en todo momento a que atenerse. Ese es el objeto del documento que se aprobará, como digo, el próximo martes. Estamos acabando de finalizarlo y de estudiarlo en todas las consejerías. Y es una herramienta que va a resultar esencial para dar certidumbre y seguridad en la medida de lo posible a los ciudadanos de Castilla y León sobre qué medidas restrictivas van a entrar o dejar de entrar en vigor, dependiendo de la situación epidemiológica en cada zona de salud. Sin más, hoy paso a la consejera de Sanidad. Bueno, buenos días. Llevamos 253 días desde que la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia a nivel mundial. Cuatro días desde que se vuelve a declarar un nuevo estado de alarma y seis desde que se instaura la limitación de movilidad temporal, el denominado toque de queda. Hoy, yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todo nuestro comité de expertos. En este comité de expertos tenemos especialistas en activo de medicina preventiva y salud pública, medicina familiar y comunitaria, microbiología, urgencias, internistas, intensivistas, digestivo, medicina del trabajo, neumología, farmacéuticos, enfermeros y veterinarios. Su implicación y su trabajo y su estudio y el análisis de las evidencias que hay en este momento disponibles a nosotros nos ayudan enormemente. Dan luz constantemente a todas las decisiones que tenemos que tomar todos los días. Y por eso quiero hacer hoy un reconocimiento público del compromiso y dedicación que ellos han tenido para que, para con la salud de los castellanos y leoneses. Están siendo de gran utilidad durante toda la pandemia, todos los días nos ayudan y nos aconsejan y seguirán siéndolo durante bastantes meses a lo largo de todo este tiempo hasta que el coronavirus desaparezca o disminuya de una manera muy clara en nuestras vidas. Se han notificado en las últimas 24 horas 1.907 casos positivos. El total de casos acumulados en la comunidad son 79.384 casos. Por provincias, Ávila ha diagnosticado con las pruebas de diagnóstico de infección activa, es decir, PCRs y pruebas de antígenos de segunda generación a 71 personas en la última semana 450 con tendencia creciente. En Burgos 386 en las últimas 24 horas 1.946 en la última semana tendencia creciente. León 274 en las últimas 24 horas 1.608 en la última semana tendencia creciente. Valencia 123 casos en las últimas 24 horas 862 en la última semana tendencia creciente. Salamanca 325 en las últimas 24 horas 1.673 en la última semana tendencia creciente. Segovia 72 en las últimas 24 horas 357 en la última semana leve aumento. Soria 42 en las últimas 24 horas 263 en la última semana tendencia creciente. Valladolid 489 en las últimas 24 horas 2.521 en la última semana tendencia creciente. Famora 125 en las últimas 24 horas 677 en la última semana tendencia creciente. En la última semana hemos declarado 10.357 casos. La situación en la comunidad es grave. Estamos en una situación de riesgo extremo. Pese a que a nivel nacional somos la quinta comunidad en incidencia acumulada en los últimos 14 días con 700 59 casos por 100.000 habitantes siendo la media 452 63 por 100.000 habitantes. Lo cierto es que nos da lo mismo ser la quinta la sexta lo que está claro es que los datos son muy preocupantes y son muy preocupantes no solamente en nuestra comunidad sino en toda España y en toda Europa. El índice de reproducción del virus es de 1.13 todas nuestras provincias se encuentran por encima del 1 en estos momentos Ávila 1.43 Burgos 1.17 León 1.4 Valencia y Segovia están cerca del 1 están en 0.97 Salamanca 1.14 Soria 1.03 Valladolid 1.17 y Zamora 1.23 En cuanto a la incidencia acumulada de las capitales de provincia de la comunidad señalar que en estos momentos la incidencia a 14 días por 100.000 habitantes de hace 5 días criterio establecido por el Consejo Interterritorial por la ordenilla es la siguiente Ávila 677 Burgos 1.086 33 León 944 47 Palencia 937 Segovia 508 96 Soria 332 5 Salamanca 1.093 94 Valladolid 680 27 y Zamora 755 755 63 El resto de municipios de la comunidad con más de 20.000 habitantes presentan las siguientes incidencias Aranda de Duero 992 21 Arroyo de la Encomienda 460 88 Laguna de Duero 792 08 Medina del Campo 341 3 Miranda de Ebro 600 perdón 700 97 Ponferrada 754 55 San Andrés del Rabanedo 970 11 Ahora mismo nos preocupa el conjunto de la comunidad el conjunto de la comunidad la mitad de los casos los declaramos en zonas rurales en estos momentos existe transmisión comunitaria generalizada por lo que pedimos al conjunto de la población tanto en el medio urbano como en el medio rural que limiten al máximo los contactos independientemente de donde vivan la presión en nuestros centros hospitalarios continúa en aumento a día de hoy hay 1411 pacientes COVID ingresados en nuestros hospitales de ellos 1236 en planta y 175 en unidad de cuidados intensivos esto supone una ocupación general en planta del 72% siendo COVID el 21% y en nuestras UCIs extendidas ya la ocupación general es del 67% del total de camas habilitadas por el momento 371 estando ocupadas un 57% por COVID a día de hoy contamos con 673 brotes que vinculan 5.672 personas en las últimas 24 horas han fallecido 25 personas queremos enviar nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de estas personas en las últimas 24 horas se han dado 138 altas en la última semana hemos realizado un total de 54.122 pruebas de detección entre PCR y antígenos de segunda generación es nuestro récord histórico en toda la serie y desde luego queremos seguir mejorando el reto el reto y el récord porque queremos seguir mejorando la realización y hacer muchas más antígenos de segunda generación que se están instaurando como una medida importante a la hora de hacer un diagnóstico rápido quiero transmitir a todos los ciudadanos de Castilla y León la gravedad de la situación en la que nos encontramos el avance del virus se hace cada vez mayor nuestros hospitales cada vez poseen más ingresados en planta pero aún más preocupante más ingresados en nuestras UCIs nuestros centros de salud nuestros centros de atención primaria están también muy sobresaturados somos conscientes de que en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos no podemos transmitir certezas definitivas sobre lo que sucederá en los próximos meses ni en las próximas semanas pero quiero que todos los ciudadanos castellanos y leoneses sepan que tomamos las decisiones con la mejor información disponible y posible que tenemos en ese momento y que siempre y en todo momento nos dejamos asesorar por nuestros expertos el avance de la pandemia continúa y las medidas deben seguir avanzando por este motivo quiero recordar que las visitas a los centros hospitalarios de la comunidad se encuentran restringidas en estos momentos salvo para casos concretos en que el paciente precise acompañamiento como personas dependientes o niños o menores en los partos o visitas a pacientes críticos con mal pronóstico se deben volver a extremar todas las medidas especialmente en los momentos tan complejos como los que estamos viviendo a raíz de la grave situación en la que nos encontramos el pasado martes celebramos una nueva reunión con los expertos de la Consejería de Sanidad en esta reunión los expertos aparte de compartir su importante preocupación realizaron una serie de recomendaciones de actuación de cara a las próximas semanas nos recomendaron algo que ya estamos haciendo que es la concentración de los recursos asistenciales en la medida de lo posible para dar respuesta a la patología COVID pero también a la patología no COVID tiempo dependiente el control estricto de los centros sociosanitarios y medicalizar en lo posible los centros sociosanitarios para que pacientes leves no tengan que ingresar mantener el rastreo en la medida de lo posible y si es posible intensificarlo en relación a las medidas restrictivas apoyo general al confinamiento de 22 horas a 6 de la mañana apoyo también a limitar perimetralmente la comunidad apoyo a mantener tanto en los colegios como en FP y universidad las clases en restauración visibilizar mejor los aforos de los bares y restaurantes aumentar las sanciones a los incumplidores y mantener la actividad hasta que sea posible para evitar desplazar ocio a hogares en relación al deporte señalaron limitar todo el deporte grupal o de interior pero favorecer el deporte individual en el exterior respecto a la festividad de todos los santos no cerrar cementerios pero concienciar a la población de los riesgos de las comidas y encuentros posteriores a las visitas de los cementerios tenemos que recordar que la fuente fundamental en estos momentos de contagio es la fuente familiar o socio familiar recomendar a la población el confinamiento inteligente ¿qué es el confinamiento inteligente? es una propuesta que se hizo en Alemania y es pedir a todos los ciudadanos que nos autoconfinemos que nos autoconfinemos que entendamos la situación tan grave que estamos viviendo y que limitemos en la medida de lo posible toda actividad social que no sea estrictamente necesaria y eso es lo que se denomina y muchos expertos recomiendan es el confinamiento inteligente no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer nosotros sabemos lo que tenemos que hacer sabemos cuál es la fuente de conflicto sabemos cuál es el vehículo de contagio sabemos cómo se produce y sabemos que el virus circula si nosotros circulamos que el virus circula si nosotros interaccionamos entre nosotros también los expertos nos dijeron de valorar un confinamiento domiciliario programado para la comunidad si en las próximas semanas no hay una mejoría en los datos de incidencia acumulada y nos pidieron que hiciéramos una declaración institucional sobre la gravedad de la situación y que esta declaración fuera conjunta entre el gobierno de la junta y todos los expertos el conjunto de ellos para trasladar la gravedad de la situación a la ciudadanía también insistieron en que pese a las sugerencias y medidas que se apliquen el debate el debate no es si subimos o bajamos los aforos el debate no es si el toque de queda es a las 10 a las 11 o a las 12 el debate no es si hacemos determinadas actividades de ocio o de deporte el debate que nos debe de ocupar que debe ser nuclear que debe estar en el origen de todas nuestras preocupaciones es cómo se transmite la enfermedad y tenemos que transmitir de manera clara a toda la ciudadanía que tenemos que limitar el contacto social todo lo posible mantener siempre las medidas de prevención de lavado de manos de distancia social mascarilla y ahora en invierno especialmente importante especialmente importante la ventilación de los espacios cerrados ayer tarde como todos ustedes ya saben se celebró una reunión entre los presidentes de las comunidades autónomas de Madrid Castilla-La Mancha y Castilla y León con el objetivo de seguir colaborando en la toma de decisiones conjuntas para luchar contra el virus e incrementar la colaboración entre nuestros territorios en caso de que exista dicha necesidad en esta reunión se acordó el cierre perimetral de las tres comunidades autónomas a fin de limitar la movilidad durante los próximos fines de semana considero que con esta reunión enviamos un mensaje importante a la ciudadanía las administraciones independientemente de su color político en una situación de esta gravedad deben colaborar y deben actuar de manera coordinada de nada sirve tomar medidas en una parte del territorio si estas medidas no poseen el respaldo en su conjunto en estos momentos cuando la incidencia en España está subiendo y es tan elevada en nuestra comunidad debemos de ser conscientes que cualquier desplazamiento cualquier contacto social innecesario es un riesgo de contagio por ello vuelvo a solicitar lo que he dicho antes lo que nos han pedido los expertos lo que están haciendo en muchos países que es el confinamiento inteligente es decir que nos quedemos en casa lo máximo posible y evitemos cualquier contacto social innecesario sé que puede resultar muy difícil pero es la única forma de evitar que debamos aplicar medidas más estrictas en las próximas semanas ayer por la tarde también se celebró una nueva sesión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que las comunidades autónomas acordamos que las celebraciones de competiciones internacionales de deportes profesionales en nuestro país no aceptarían público si bien en mi intervención se centró en solicitar de manera clara y rotunda al Ministro de Sanidad las herramientas jurídicas necesarias para poder llevar a partir del 9 de noviembre que es cuando es la prueba en roga a cabo todas las medidas que precisemos las comunidades a la hora de controlar el avance de la pandemia en nuestros territorios especialmente si lo indicaran los criterios e indicadores sanitarios y epidemiológicos un confinamiento programado si en las próximas semanas como digo esta incidencia en la comunidad así lo aconsejara el actual decreto de estado de alarma solo contempla limitaciones a la movilidad o toques de queda pero no permite que una comunidad autónoma pese a ser la autoridad delegada pueda ir más allá y proponer confinamientos domiciliarios si es preciso y esta fue la petición concreta que yo realicé ayer en el consejo interterritorial el tener la herramienta jurídica para si fuera necesario que no estoy diciendo que lo sea pero si fuera necesario y la tendencia fuera a crecer y las medidas que estamos poniendo en marcha no contengan lo suficiente el virus podamos establecer lo denominado y lo que en otros países están haciendo que es el confinamiento programado Alemania programado y recortado es decir son confinamientos intensos de 14 días y en fechas que son determinadas Alemania con una incidencia acumulada de 156,2 por 100.000 habitantes a los 14 días Francia con una incidencia acumulada de 659,9 casos por 100.000 habitantes anunciaron ayer confinamiento generalizado de todo su país salvo excepciones muy concretas nosotros lo que pedimos es tener herramientas por si fuera el caso y fuera necesario poderlos aplicar sé que todos estamos cansados absolutamente todos existe lo que se denomina ya ya tiene incluso hasta nombre el síndrome de fatiga pandémica es un hartazgo creciente de todos nosotros ante esta situación hartazgo de la población hartazgo de los profesionales sanitarios hartazgo de todos y cada uno de nosotros no podemos generar falsas expectativas a la población y que luego después no se cumplen y aumentar la frustración pero sí tenemos que saber que es importante saber y conocer que esta pandemia puede llegar a durar puede durar semanas puede durar meses ayer Margarita del Val una de las virólogas con reconocimiento internacional decía que el virus va a durar tanto como tiempo haya personas vulnerables a él o hasta que tengamos una vacuna efectiva y segura administrada a una gran parte de la población quiero ser realistas y decirle a la población que por el momento no debemos pensar solo en la vacuna y en lo que pueda ser la vacuna y lo que nos pueda aportar porque puede tardar meses lo que tenemos es que saber que vamos a tener que convivir con el virus vamos a convivir con el virus durante meses y por lo tanto es muy importante que aprendamos cómo tenemos que evitar los contagios lo más posible esta batalla va a ser larga pero estoy absolutamente convencida que lo vamos a conseguir porque también estoy absolutamente convencida que todos y cada uno de nosotros vamos a ejercer el ejercicio fundamental de responsabilidad individual debemos aprender a convivir como digo con el virus y combatir esa fatiga pandémica con confianza siendo conscientes de los riesgos que existen cumpliendo las normas sociales mejorando la coordinación en la implantación de medidas contra el COVID y teniendo en cuenta los costes que cada medida supone para los diferentes grupos sociales por eso una de las cosas que yo también insistí en el Consejo Interterritorial que es una medida preventiva para evitar esta fatiga pandémica es la unidad de todos nosotros es la unidad de criterio la unidad de actuación el hacer todos lo mismo porque es fundamental mandar un mensaje unilateral a nuestra población porque si mandamos mensajes confusos finalmente lo único que se produce es una desafección con nuestras tomas de decisiones por lo tanto yo solicité al Consejo Interritorial nuevamente que tuviéramos el máximo consenso posible en nuestras actuaciones jugamos jugamos con desventaja frente al virus estamos en una guerra y no combatimos con tanques combatimos con medidas de prevención concretas lavado de manos mascarilla distanciamiento social y en la actualidad ventilación de nuestros hogares y estancias comunes nadie tiene experiencia previa en la gestión de una pandemia de este nivel y la polarización política y la confrontación debilitan el compromiso de la sociedad con las medidas que son precisas para enfrentarnos al virus es el momento de la unidad es el momento de la responsabilidad individual quiero volver a insistir en el concepto que antes he barajado que es el de confinamiento inteligente es decir seamos conscientes de la gravedad de la situación y nos tenemos que quedar en casa con la menor interacción social posible durante el mayor tiempo posible y más en invierno evitamos tenemos que evitar también compartir burbujas familiares es decir uno de los grandes riesgos que estamos viendo en este momento en nuestra comunidad autónoma y probablemente en todas las demás es que la mayor parte de los contagios se producen en entornos familiares y en entornos sociofamiliares entrar en la casa de un primo un tío un familiar cercano o no con el que no estamos conviviendo habitualmente no nos permite de ninguna de las maneras quitarnos las mascarillas y no mantener la distancia social si nosotros esto no lo hacemos la posibilidad de contagio es altísima y si además estamos en habitaciones que no están ventiladas como haya una sola persona contagiada en esa habitación todos van a salir contagiados a los pocos días por lo tanto es evidente que tenemos que tener en cuenta todos estos elementos y tenemos que ser conscientes que incluso nuestros convivientes más próximos como acabo de decir pueden ser vector de transmisión como he dicho otras veces ni la amistad ni el cariño nos protegen de la transmisión por lo tanto también tenemos que seguir utilizando la mascarilla el lavado de las manos y la distancia aunque estemos en contacto con nuestros familiares más queridos o con nuestros amigos más queridos llevar a cabo las medidas de aislamiento de ventilación adecuada de la casa de distancia social siguen siendo actividades preventivas fundamentales para evitar los contagios intrafamiliares si estamos viendo como decía esta mañana el vicepresidente si estamos viendo que en el entorno de lo diré en el entorno universitario en el entorno educativo no están siendo la mayor parte de las medidas ni en otros entornos donde realmente estamos viéndolo es en el entorno social lo que hay alrededor y por lo tanto también en el entorno familiar y el entorno familiar ahora mismo es probablemente la zona de mayor peligro con la que nos enfrentamos por lo tanto burbuja doméstica con nuestros convivientes habituales y si voy a ver a otro conviviente que no es mi conviviente habitual digo perdona a otro familiar que no es mi conviviente habitual o a otro amigo cuidado cuidado distancia mascarilla manos y ventilación a pesar de todo esto quiero mandar un mensaje de esperanza estoy absolutamente convencida que vamos a terminar venciendo al virus estamos trabajando todos mucho y todo lo que podemos para intentar tener el menor número de bajas posibles como he dicho muchas veces esto es una guerra una guerra con un enemigo completamente invisible que es el coronavirus que nos va a dar y nos va a poner encima de la mesa muchísimas víctimas víctimas directas y víctimas indirectas y las víctimas indirectas no solamente desde un punto de vista sanitario por otras enfermedades que vamos a tener que dejar de atender por el bloqueo que se puede llegar a producir dentro de nuestro sistema sanitario sino aquellas víctimas sociales psicológicas económicas que puede dar esta enfermedad el objetivo que tenemos que tener todos es mitigar esta situación minimizarla lo más que podamos y todos absolutamente todos cada uno desde nuestras responsabilidades diferentes somos los protagonistas de esta acción muchísimas gracias quedamos a su disposición yo quería preguntar al vicepresidente por cómo analiza la reunión de ayer de Ávila al parecer ahora ha concretado la presidenta de Madrid que finalmente va a proponer el cierre de la comunidad autónoma pero solo los fines de semana de los puentes tanto este del puente de los santos como el que es fiesta solo en Madrid por otra parte si se ha llegado a plantear la junta de Castilla y León llegar al cierre de la hostelería como se ha hecho en otros países o incluso en comunidades autónomas como la Rioja y también quería saber a la consejera de Sanidad cuándo se va a poner en marcha las instalaciones del antiguo hospital Río Ortega y si se están procediendo ya a las contrataciones de personal sanitario para atenderlo y una me da igual uno de los dos sería saber cómo se va a controlar en Castilla y León el tránsito de las personas vamos que realmente se está cumpliendo el cierre perimetral de la comunidad autónoma si eso es una competencia de delegación de gobierno o se va a hacer de alguna manera en concreto empezaremos de atrás adelante sobre el control del tránsito el control de tráfico es una competencia que corresponde naturalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad a la guardia civil y que esta acción se coordina a través del CECOPI regional los CECOPIs provinciales no tenemos ninguna duda de que se va a establecer el dispositivo más efectivo para asegurar el cumplimiento de esta medida sobre la reunión de ayer y las decisiones que toma la comunidad de Madrid yo he de decirle que nosotros no somos madridólogos nosotros lo que hacemos es intentar trabajar de manera conjunta pero una cosa que yo creo que ha explicado muy bien la consejera si hay algo de lo que la gente está cansada en este momento es del desconcierto y la sensación de desgobierno y de improvisación de tomar cada uno una medida diferente y nosotros estamos trabajando desde hace ya muchos meses de manera intensa y la consejera está trabajando de manera muy intensa en intentar que haya criterios uniformes que en el Consejo Interterritorial se tomen medidas uniformes y que tomemos medidas que la gente entienda no no sólo por el hecho de la bondad de la unidad en sí misma sino porque lo que está ocurriendo es que la gente acaba desconfiando de la política acaba desconfiando de las medidas y esto es uno de nuestros principales enemigos porque si la gente desconfía de las medidas y no las sigue lo que ocurre es en gran parte lo que está ocurriendo es que al no seguirlas la incidencia se acumula se dispara por tanto no vamos lo hemos dicho ya tantas veces no vamos a criticar al gobierno no vamos a criticar a una comunidad a otra vamos a trabajar para que haya la mayor unidad posible lo que no quiere decir que no haya mucho mucho margen de mejora y yo voy a decirlo para que se entienda porque hoy bueno tengo un día especialmente uno ya llega de días que está un poco cansado hombre a mí me gustaría tener a Ángela Merkel o a Macron tengo lo que tengo y con esto tenemos que trabajar y tenemos que trabajar todos para hacerlo lo mejor posible somos conscientes de cuál es la situación somos conscientes de cuál es la sensación de los ciudadanos y les aseguro que nosotros trabajamos muy duro muy duro tragándonos muchas cosas y aguantando muchas cosas para intentar que los ciudadanos de este país no caigan en el absoluto desconcierto sobre las medidas concretas de sectores concretos el martes que viene cuando hayamos adaptado ese catálogo que yo creo que todos ustedes tienen a nuestra comunidad pues ahí se verán lo que sí que vamos a hacer es durante estos días porque creemos que es de justicia es ir hablando con los sectores que pueden verse afectados por las medidas durante la semana que viene si la incidencia no baja que desgraciadamente parece que no va a bajar lo suficiente y lo demás en relación al edificio rondilla la semana que viene probablemente ya se empiecen a hacer los traslados sobre todo si se necesita en alguno de los hospitales de la comunidad he de recordar que esta nueva estructura que empieza con 50 camas y puede llegar a tener 200 será una estructura de referencia para toda la comunidad en cuanto a las contrataciones se han hecho contrataciones de enfermeras de CAES y celadores el coordinador de esta sobre todo desde el punto de vista de medicina interna será el doctor Dueñas va a depender su organización gerencial de la gerencia del hospital clínico universitario y una propuesta del doctor Dueñas era ofertar contratos por la tarde a profesionales que quisieran y pudieran trabajar en este dispositivo tenemos como ustedes saben todas nuestras bolsas acero y lo que tenemos es que reordenar el sistema ellos nos pidieron crear los equipos COVID planta y los equipos COVID planta son equipos que están constituidos sobre todo por internistas están constituidos también por neumólogos y por otros profesionales médicos con perfil médico que puedan apoyar en estas circunstancias y en estas plantas una de las medidas que se barajan si la situación empeora es el confinamiento domiciliario de la comunidad para lo que piden herramientas ¿a qué cifras tendríamos que llegar o qué situación se tendría que dar para que la comunidad se planteara esa situación? Bueno ahora mismo estamos en una situación de riesgo extremo si sobre todo más que cifras sería que también pero sería sobre todo tendencias si la tendencia que tenemos en la incidencia acumulada no es a disminuir no es a contenerse sino que cada día vamos teniendo más y más casos si vemos que se empieza a frenar que en algunos sitios vemos algún atisbo que nos tranquiliza mínimamente pero puede haber algún algún atisbo de ellos si eso es así si la incidencia minora pues entonces veremos la posibilidad de seguir implantando medidas pero probablemente no la del confinamiento domiciliario la del confinamiento domiciliario programado se plantea si vemos que la tendencia sigue a subir si la media entre incidencia acumulada de 7 y 14 días está en más de la mitad y vemos que la tendencia sigue subiendo si nuestros RTs siguen subiendo si eso es así evidentemente tendremos que pedir que se produzca un confinamiento domiciliario pero nos gustaría que fuera un confinamiento domiciliario programado es decir con datos encima de la mesa durante 14 días y para eso se necesita una herramienta jurídica que ahora mismo no existe y por eso también le pedimos le pedí concretamente al ministro que esto estuviera a nuestra disposición a partir del 9 de noviembre que es cuando se tiene que hacer una actualización esto no quiere decir de ninguna de las maneras que nosotros hemos pedido el 9 de noviembre ni el 15 de noviembre que haya un confinamiento domiciliario porque todavía no sabemos si las medidas que ya hemos puesto en marcha van a hacer lo que esperamos que hagan pero si no lo hicieran evidentemente tenemos que seguir actuando partidarios de un confinamiento nacional ante la situación voy a responder a esas dos cuestiones en primer lugar el confinamiento nacional mire el confinamiento tiene que tener como objetivo disminuir cortar la transmisión ahora mismo prácticamente en ninguna parte del país salvo Canarias hay un escenario de baja transmisión hay sitios en los que estamos en alerta máxima hay cuatro comunidades Castilla y León Rioja Aragón Cataluña Navarra que estamos en una situación un poco más por encima de los 500 pero la situación en cualquier caso es una situación extrema en cualquier país de Europa se considera una situación extrema por tanto sería bueno que a este respecto tuviesen que tomarse medidas si la situación sigue siendo homogéneamente por encima de estas cifras de incidencia fueran homogéneas pero es decir a nosotros nos nos tiene que preocupar lo que hacemos lo que hacemos en esta comunidad y la gente tiene que a mí me gustaría tener un gobierno responsable pero no lo tengo pero no lo tengo me gustaría tener un gobierno responsable pero no lo tengo y yo lamento decir esto y lo hemos hecho hemos trabajado desde la solidaridad durante todas estas semanas durante todos estos meses pero llega un momento en que las cosas hay que decirlas con claridad y yo creo que empieza a ser el día de decir las cosas con claridad esto es una irresponsabilidad nosotros no renunciamos a nuestra responsabilidad tomaremos las medidas que tengamos que tomar las tomaremos en nuestra comunidad nos cargaremos con las responsabilidades insultos descalificaciones precios políticos que sean necesarios pero no pondremos la vida de nuestros ciudadanos en juego para ganar unas elecciones no lo haremos no lo haremos hay algunas cosas que están por encima de otras por tanto si tenemos la herramienta tomaremos las decisiones si nuestro gobierno no toma las decisiones las tomaremos nosotros que no tenga nadie duda sobre estas cosas creo que hemos dejado esto claro a lo largo de todos estos meses no no vamos a eludir esa responsabilidad y cuando tomaremos esa decisión pues estamos en una situación con incidencia creciente si la incidencia no empieza a disminuir no hay otra manera de cortar la transmisión del virus la semana que viene insisto el martes vamos a tomar un acuerdo ya saben que nosotros tenemos por costumbre esperar 7 o 10 días con unas medidas para ver qué efecto tienen sobre la incidencia este sábado pasado se decretó el toque de queda vamos a ver cómo va este fin de semana habremos pasado 7 o 10 días el martes veremos entonces qué cifras tenemos de incidencia cuál es el efecto de las medidas que hemos tomado tomaremos un nuevo paquete de medidas si es necesario y después de ahí esperaremos otros 7 días si podemos y digo si podemos porque eso va a depender de la situación de nuestros hospitales y quiero mandar un mensaje muy especial a la gente que está hoy trabajando en esos hospitales gente mis compañeros en Palencia que han visto cómo se abre una planta a la 11 otra a la 10 otra a la 9 otra a la 8 otra a la 7 y todas ellas se van ocupando más de 100 enfermos de coronavirus más de 18 enfermos en las unidades de cuidados intensivos en Palencia ha habido que abrir la REA estamos abriendo otros espacios con gente trabajando sin parar unos turnos muy duros con equipos de protección y esa gente es la que nos va a marcar la toma de decisiones porque lo que no podemos permitir es que los hospitales se colapsen no lo podemos permitir porque si se nos caen los hospitales entonces vamos a tener un serio problema y va a haber muertes más muertes de las que va a haber y de las que está viendo que ya son suficientes por tanto cuando la tomaremos en ese caso esos dos casos son los que marcan la bajada de la tendencia la situación de colapso hospitalario qué tiempo nos damos los que nos estamos dando entre 7 y 10 días para tomar medidas deben de ser uniformes o no las medidas yo he renunciado ya a tener un gobierno sensato ¿Puedo hacer el gobierno para que lo considerara responsable? ¿Qué cree usted que debería que decidir? No voy a perder ni un segundo más Y luego una segunda pregunta perdone no sé si cree que el mensaje que transmitió la presidenta de Madrid contribuye a tranquilizar también a la población en ese mensaje que estaba pidiendo la consejera gracias La consejera de Madrid su responsabilidad es la presidenta de Madrid tranquilizar o no tranquilizar a su población insisto yo no hago no voy a hacer comentarios sobre esto nosotros tenemos una política que es dar mensajes más uniformes unidos hemos intentado trabajar de manera coordinada esa es nuestra actitud cualquiera que conozca nuestra actitud puede sacar una conclusión sobre qué pensamos sobre ciertas cosas y sobre el presidente o sobre el gobierno le digo lo mismo no voy a insistir más en este asunto nos das una herramienta trabajamos no quieres hacerlo nosotros lo vamos a hacer no vamos a abandonar a nuestros ciudadanos no vamos a abandonar a nuestra comunidad vamos a asumir los costes que sean necesarios a mí me gustaría tener a Macron pero no lo tengo respecto a lo que ocurrió ayer no es posible que ustedes se estén quejando de la actuación del gobierno de España cuando ayer dan una rueda de prensa bueno sin preguntas en la que dicen que las tres comunidades están colaborando y lo que vemos es absolutamente todo lo contrario porque hay dos señores que anuncian el cierre perimetral de sus comunidades durante 14 días y una señora que dice que se lo va a pensar que va a escribir una carta que hace unos 20 minutos anuncia el cierre de Madrid durante unos días a pesar de que el gobierno no le ha dado el permiso porque el decreto no permite cerrar por menos de siete días ustedes hablan de colaboración entre comunidades y mantienen esto de verdad llegaron ustedes a un acuerdo con Isabel y Azayuso para cerrar perimetralmente Madrid y en la rueda de prensa esa señora dijo que no y ustedes siguen pensando que colaboran nosotros nosotros pensamos que la actitud de nuestras comunidades la comunidad de Castilla-La Mancha de la comunidad de Castilla-León es una actitud razonable seguimos pensando que hay que trabajar en este sentido intentando que todos tengamos una actitud lo más uniforme para que los ciudadanos entiendan las medidas insisto esa es nuestra actitud la nuestra y sobre otras actitudes en principio permítame que no lo valoren más allá de decir que yo la que creo que es correcta es la nuestra sí en esa reunión aquí en esa reunión ha dicho la consejera que se había llegado a un acuerdo del cierre de las tres comunidades y los dos presidentes de Castilla-León y Castilla-La Mancha dieron a entender que había ese acuerdo de verdad se había llegado a ese acuerdo salieron con esa sensación de que había un acuerdo para cerrar el mismo tiempo y de la misma manera y si no es así cuando se enteraron cuando lo dijo la presidenta y si les gustaría que Madrid cerrase igual que el resto de comunidades a nosotros nos gustaría que las medidas fueran lo más uniformes posible ya lo hemos dicho varias veces a lo largo de esta rueda de prensa y a lo largo de los últimos meses nosotros queremos que lo razonable y que lo que entienden los ciudadanos es esto sobre lo sucedido el día de ayer voy a dejar la palabra a la consejera de Sanidad que era la que estaba allí yo no puedo contar bueno durante la reunión quedó claro que el objetivo de la reunión es que las tres comunidades vecinas de dos comunidades vecinas de Madrid nos pusiéramos de acuerdo a la hora de tomar la decisión al mismo al mismo tiempo había un acuerdo claro sobre la delimitación perimetral bueno nosotros entendimos que la delimitación perimetral tendría que ir por lo menos hasta dos fines de semana y al menos hasta el día hasta el día 9 había un acuerdo sobre la delimitación perimetral pero no parece que la declaración posterior pues se hiciera evidente el acuerdo pero durante la reunión sí que había acuerdo por la delimitación perimetral y sí que había el acuerdo de que el marco legal lo que establece son siete días es decir al menos siete días ella sí la presidenta de Madrid planteó que ella quería mandar una carta al presidente del gobierno para pedirle que se ajustara esta medida pero desde luego la voluntad que nosotros teníamos era intentar no tomar una decisión de manera unilateral en la perimetración y la decisión durante la reunión fue que había que perimetrar que había que proteger sobre todo durante estos estos puentes que no hubiera movilidad para disminuir la incidencia acumulada ¿Y qué pasó al acabar la reunión? ¿Pidieron explicaciones por qué ella pegó ese giro en una en una rueda de prensa en la que ya no se podía hacer nada ni se podía responder? La verdad es que se acabó porque ya era muy tarde nos marchamos y no no hubo opción para para hablar de de esa decisión tomada Me gustaría que nos detallara un poco en qué consistiría ese confinamiento domiciliario programado eso significaría que sólo se puede salir para trabajar que se suprimiría las salidas de cualquier tipo que se cerrarían los colegios y cuál es el horizonte ya han dicho que tienen que valorar entre 7 y 14 días yo no sé si podemos plantearnos que en el caso de que la situación no mejorase y no descendiera esa incidencia tendríamos una fecha en la que poder decir si se va a llevar a cabo esta medida o no El confinamiento programado ahora mismo se está estudiando en salud pública la idea es que no sea un confinamiento tan estricto como el que se hizo en el mes de marzo que fuera un confinamiento muy similar al que se está haciendo en Francia o al que se propone en Alemania que permitiera hacer algunas actividades esenciales para el mantenimiento del país pero ahora mismo se está analizando porque evidentemente a día de hoy no tenemos la herramienta para poderlo hacer ni hay todavía que tomar esa decisión porque hay que esperar al menos que pasen los 7 a 10 días mínimos para ver si las medidas que hemos tomado tienen la incidencia que esperamos pero van a ir en el sentido en el mismo sentido que se está tomando muchas de estas medidas en Europa ¿cuándo es la fecha? pues va a depender de cómo vayan los indicadores y desde luego antes del 9 en marco legal no tenemos para poderlo hacer ¿todas las medidas sanitarias de confinamiento se están estudiando también medidas económicas porque en el resto de la Unión Europea sí que se están haciendo toques de queda y confinamientos pero con medidas económicas importantes acompañando para todos los sectores afectados Sí, efectivamente ayer la presidenta de Alemania anunció medidas económicas importantes yo he tratado de buscarlas en los presupuestos del Estado no las he visto Sí decir que en la comunidad estamos con el plan de choque y si tenemos un plan de choque para hostelería que es el que estamos negociando en el diálogo social para comercio y para trabajadores de mayores de 55 sí que estamos teniendo en cuenta el que puedan los sectores más afectados tener cierta liquidez y poder ayudarles no sé si con la rapidez que en Alemania pero desde luego sí que estamos contemplando esa medida por eso queremos que este plan de choque que se está negociando con el diálogo social a lo más tardar se apruebe la próxima semana y así pueden implementar las medidas cuanto antes Sí no hay herramienta legal por ahora para ese confinamiento si no se llegase a tener y en este momento según está dado que la evolución aunque hay transmisión comunitaria hay zonas que presentan una incidencia muchísimo mayor que otras ¿se plantean esos cierres perimetrales dentro de municipios o zonas de la comunidad? Nosotros sí nos hemos planteado una restricción de movimientos entre nuestros municipios entre nuestras provincias entre nuestras áreas tenemos que es una de las cosas que vamos a valorar este próximo martes tengan en cuenta que hay dos comunidades que han decretado restricción de movimientos entre municipios pero es que Murcia tiene 40 y el País Vasco parece que otro tanto nosotros tenemos 3.000 la situación es un poquito más diferente pero sí que como ya hemos reiterado una de las cosas importantes para disminuir la transmisión es disminuir la movilidad lo más posible por eso ayer el presidente recomendó recomendación a la que nos sumamos todo el gobierno a la gente evitar cualquier desplazamiento innecesario ir al trabajo desde abajo a casa hacer las compras esenciales y evitar todo desplazamiento y todo contacto necesario pero en cualquier caso es una de las medidas que está sobre la mesa y que probablemente el martes veremos si es preciso adoptar y de qué forma A mí me gustaría preguntarle al hilo de lo que ha dicho que le gustaría tener a Merkel o a Macron como presidentes eso lo dice porque a usted teniendo en cuenta la situación que se está viviendo de forma global en el país le gustaría que el gobierno hubiera decretado un confinamiento programado domiciliario ahora mismo o por no tener esa herramienta que sería necesaria para que la comunidad autónoma tomara esta decisión porque me gustaría tener un liderazgo nacional capaz de asumir riesgos costes y errores cuando la vida de sus ciudadanos está en peligro por eso lo digo ante la presión que están sufriendo los hospitales no sé si de nuevo va a estar sobre la mesa lo de los hospitales de campaña o no si va a haber más contrataciones en algunos casos como Salamanca están llegando noticias de que no se están renovando los contratos de los que había y luego también me gustaría saber cómo se va a cometer la ventilación en las escuelas ahora que llega el invierno gracias bueno hospitales de campaña de momento no nos estamos planteando el hospital de referencia es el edificio el edificio rondilla evidentemente se hace análisis de situación y se tiene preparado un plan de contingencias para esas necesidades las contrataciones ya están puestas las bolsas están vacías y la reordenación y reorganización del personal está en marcha en cuanto a algunos contratos o movimientos pues evidentemente la mayor parte de las personas de Salamanca que se han marchado pues han sido por razones personales o porque han ido a otros sitios no ha sido tanto porque no se les quisiera contratar la otra pregunta era perdón las escuelas bueno de momento hay unas instrucciones sobre cómo se ventilan entre clase y clase las escuelas de momento lo que tenemos de transmisión dentro de las escuelas a día de hoy no parece que nos esté suponiendo un problema de incremento o de cortes especial y mientras las cosas sigan así seguiremos con las mismas instrucciones vamos a abrir a continuación un nuevo turno de preguntas con los periodistas que nos están siguiendo por videoconferencia damos comienzo con Beatriz más de diario de Ávila Beatriz adelante hola buenos días yo tenía dos preguntas para la consejera de sanidad en primer lugar le quería preguntar por la ampliación de la UCI de Ávila que se espere que llegue antes del fin de semana quería saber si las contrataciones de las que se ha hablado estarán operativas cuando esté esta ampliación o cómo está este trámite y si cree que con estas 14 camas dada la situación que se ve en los últimos días será suficiente y por otra parte el delegado territorial anunció la puesta en marcha de un helipuerto en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles aunque hay grupos que tienen dudas al respecto incluso irá al pleno municipal del ayuntamiento quisiera saber cómo está este tema y qué pasos se están dando gracias bueno empezando empezando con el tema del helipuerto la solución la solución técnica para la helisuperficie hospitalaria de Ávila todavía no está confirmada porque se necesita una plataforma elevada sobre el aparcamiento de urgencias o una actuación en superficie muy próxima a urgencias dentro de la propia parcela del hospital una vez que se presente el estudio de compatibilidad aérea encargado para analizar esta y otras instalaciones similares en todos los hospitales de Castilla y León se aplicará la solución más conveniente en cuanto a las camas de UCI ya están preparadas las camas y organizada el personal pero de lo que estamos hablando son camas estructurales las UCI se pueden extender igual en Ávila y Ávila tiene suficientes recursos como para poder reorganizar adecuadamente Continuamos ahora con Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca cuando quieras Javier Hola que hay buenas tardes quería preguntar sobre esta marcha de médicos que ha habido en Salamanca independientemente de que puede que estén dando una doble versión que a la administración le digan que se van por motivos personales y luego a nivel más íntimo digan que se van porque los contratos les parecen cortos eso da igual la pregunta es ¿por qué la Junta no hace una apuesta un poco más fuerte de hacer contratos de más de seis meses y de ir yendo de seis en seis meses si parece evidente que dentro de medio año van a seguir haciendo falta tantos médicos como ahora o más parece que se va un poquito con el freno de mano a la hora de negociar estas renovaciones Bueno en principio son contratos que están por encima de plantilla son contratos que inicialmente se plantearon de seis en seis meses porque no son para bancantes estructurales entonces al no haber bancantes se crean plazas especiales y en principio se plantean de seis en seis meses porque es lo adecuado en una situación en la que hay una pandemia no es una necesidad de momento estructural entonces lo que sí que es verdad es que el número de contratos pues es que yo no sé qué pueden ellos comentar pero dentro de crinología pues se va a Valladolid porque tiene domicilio allí y ha preferido tener esta oportunidad en cardiología ha aceptado un contrato de investigación dermatología motivos personales medicina es decir todos ellos exponen exponen razones que no tiene que ver demasiado con la precariedad pero vamos también podemos entender que alguien considere otra situación lo que sí que es verdad es que hemos tomado la decisión en esta comunidad de intentar ordenar y planificar los recursos humanos y por esta razón nosotros apostamos por sacar las vacantes por que haya OPEs porque haya mucha más estabilización en el empleo acabar con la precariedad y acabar a través de oposiciones con contratos oposiciones y con previos concursos de traslado y esa es una apuesta que hemos iniciado ya y que queremos hacer no solamente en el medio hospitalario en atención primaria y en emergencias porque es absolutamente necesario que ordenemos los recursos sanitarios ahora mismo muchas de las plantillas están sobredimensionadas porque la situación así así lo contempla damos a continuación la palabra a Begoña Rincón de Segovia Udaz Begoña Begoña tienes que encender tu micrófono no se te escucha hola buenos días ¿me escucha ahora bien? hola sí 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 adelante hola muy buenos días bueno desde Segovia tenemos dos preguntas como decía la consejera miramos hacia Europa y el panorama es ciertamente desolador quisiera saber en el caso de que la Junta plantee el confinamiento si se trabaja en mantener los colegios abiertos como en Francia y en el caso del cierre de la hostelería del que se ha estado hablando si se prevé mantener el servicio a domicilio como ya ocurrió en la anterior etapa si concretamente en Castilla y León se prevén ayudas como las mencionadas en Alemania donde el gobierno ha hablado de asumir el 75% de las pérdidas de los empresarios de hostelería y en qué tipo de líneas de ayudas se está trabajando desde nuestra comunidad y por otro lado para la consejera de salud la apertura de la UCI en Segovia prevista para el 20 de octubre ha tenido que ser retrasada porque ha dado positivo el cultivo de hongos la UCI estructural de Segovia ya está al 140% y los pacientes no COVID ocupan la zona de Rea sólo el lunes fueron suspendidas 14 intervenciones quirúrgicas el incremento de pacientes COVID aumenta ¿qué plazos tenemos? ¿hay un plan B? Gracias Bien sobre el asunto del confinamiento nosotros naturalmente si planteamos restricción de actividades lo vamos a hacer de manera progresiva todos los expertos nos recomiendan y también la experiencia europea y la experiencia mundial en general que el cierre de escuelas de enseñanza obligatoria sea lo último que se cierre vamos a seguir el orden lógico el orden que queremos que es más lógico intentando tener el menor impacto posible sobre la política de vías ya lo ha comentado la consejera de empleo si quiere volverlo a comentar pero hay que tener en cuenta que el impacto de la hostelería en Alemania y su presupuesto son sustancialmente diferentes del impacto de la hostelería en un país como España y su presupuesto pero es verdad también que en el proyecto de presupuesto no vemos cosas que adecúen este presupuesto a la situación de pandemia ni sabemos cuándo van a durar los ERTE y los ERTE se van a prolongar más allá de enero cuál es el plan de ayudas que desde el gobierno se diseñan para sectores específicos muy castigados como es este y yo no sé si la consejera tiene algo que añadir bueno que desde Castilla y León a diferencia del gobierno sí que estamos trabajando en esos planes de choque para como he dicho antes ayudar a los colectivos a los sectores que más están sufriendo que vamos a movilizar más de 70 millones de euros y que en concreto esta semana hemos estado con la asociación con la Federación de Empresarios de Hostelería de Castilla y León les hemos contado todas las líneas que van en este plan de choque y están muy de acuerdo en que son necesarias y que quieren que salga cuanto antes entonces en Castilla y León sí estamos trabajando en ese plan de choque sí estamos intentando que tengan una alternativa en el caso de que haya que cerrar o que haya que confinar pero no lo ha hecho así este trabajo el gobierno esperamos que el gobierno tome nota de lo que hacemos en algunas comunidades y cuanto antes o lo que hacen en Alemania y cuanto antes saque un plan de choque también para los sectores más que lo están pasando peor bueno en relación a la UCI se abrió en la tarde de ayer la UCI solo está suspendido un quirófano en Segovia de momento hay siete camas libres de intensivos en Segovia y margen para poder eliminar el hongo en cuanto al hospital afortunadamente y por el momento hay baja presión en UCI tenemos siete COVID y tres no COVID y en planta 33 y la nueva UCI está ya lista estas situaciones son frecuentes en los hospitales y de momento el plan de contingencia aborda la situación en Segovia sin problemas Pues vamos a finalizar este turno de preguntas con Adrián del Cura de Soria Televisión Adrián Hola, buenos días en primer lugar quería realizar una pregunta tanto para el vicepresidente y portavoz como para la consejera de Empleo quería también ponerle un manifiesto pues muy relacionado con el tema con la anterior compañera el presidente de los hosteleros Soriano afirmaba esta semana en una entrevista en nuestro medio que teme siempre los viernes negros de Istea así los ha llamado porque dice que sienten que cada vez que llega el viernes se encuentran con un palo más en la rueda sobre esas ayudas querían saber también si van a llegar cuanto antes porque lo que sobre todo temen es que se llegue a marzo y no se hayan recibido esas ayudas y también quería saber en ese sentido si la Junta podría soportar ayudas como las que mencionaba también la compañera si las arcas de la Junta podrían soportar esas ayudas para la hostelería para este sector a la consejera de Sanidad quería preguntarle también esta semana nos encontramos con una alivión de llamadas y mensajes de padres diciendo que se había eliminado el turno de tarde de pediatría en Soria el hasta ahora responsable de atención primaria el doctor Iglesias aseguró a este medio que un médico de familia era el que llevaba años realizando las funciones de pediatra en el turno de tarde y esta persona fue uno de los nueve médicos que se tuvo que ir y según el doctor se había sustituido ya por otro médico de familia hasta que en la bolsa de empleo se indique que hay un candidato indica que hay un plazo de 48 horas desde que se llaman los pediatras que están en esa bolsa de empleo hasta que contestan y ayer nos confirmaron varios padres que seguían si dar cita por la tarde en pediatría niños de 20 meses que iban esperando desde marzo a poner sus vacunas sus padres llaman y se encuentran con un no disponemos de médico para atenderles llaman a mitad de semana a ver si el problema se ha resuelto y contestan también que no hay pediatra y yo le quería preguntar Soria a día de hoy tiene pediatra de turno de tarde se va a cubrir esa plaza cuando se va a reponer también esa plaza que ha dejado la médica que se ha trasladado de Olvega a Quintana Redonda el plan de la Junta es quitar médicos de un sitio para ponerlos en otro hasta cuando se va a seguir con ese plan en la consejería con ese planteamiento y cuál es el plan que tienen para reposición de médicos en Soria muchas gracias diez preguntas en una una pregunta breve no sé si voy a poder contestar a todos bueno en primer lugar voy a responder a los viernes negros de IGEA porque claro mire yo soy el portavoz de la Junta y yo he de decirles que a pesar de la leyenda no soy más que el portavoz de la Junta y que los acuerdos que se toman en la Junta se toman por unanimidad se toman en el Consejo se toman valorando la opción de la opinión de todos los consejeros de la Junta pero bueno hay que decir que lo llevo con alegría hay que decir tampoco es una cosa que me preocupe excesivamente yo ya me he hecho cargo de que todas las cosas malas horrorosas que pasan en la comunidad bueno pues tienen un culpable habitual y a mí ser sospechoso habitual tampoco me preocupa me preocupa mucho pero lo que le quiero decir sobre la hostelería y sobre lo que está ocurriendo es que no hay una conjura internacional que empieza en Melbourne pasa por Nueva York Dublín Berlín y es controlada por IGEA contra la hostelería esto no no es lo que está ocurriendo y no me gustaría referirme a este sector en concreto porque es que hay varios sectores pero es que lo que ocurre es que el virus se transmite en sitios cerrados donde es difícil guardar la distancia donde uno se quita la mascarilla donde uno convive con personas no habituales y cuando uno suma todas estas cosas pues le dan una serie de sitios donde es más probable la transmisión del virus y no hay ninguna animadversión contra ningún sector y nosotros no tenemos ninguna animadversión pero si tenemos la obligación de tomar las medidas que entendemos que son necesarias para proteger a nuestra población y entendemos el enfado y yo entiendo que la gente nos diga estas cosas y que la gente siempre intente buscar un culpable la vida la vida con un culpable es mucho mejor siempre siempre es mucho más fácil buscar un culpable que una solución o que una explicación y en realidad la política española básicamente se resume también en esto en buscar un culpable y uno tiene que asumir a veces este papel en la política que es el culpable este señor pero le insisto no es una conjura internacional es una explicación lógica de cómo se transmite el virus de qué sitios es donde es más frecuente insisto no solamente un sector son todos aquellos sectores en los cuales se hacen actividad a puerta cerrada va la ventilación gente muy junta gente quitándose la mascarilla es donde se producen los contagios y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y sobre una precisión sobre la pregunta que va a responder la consejera que es nadie la junta no ha quitado ningún médico unos señores voluntariamente se han presentado a una oposición con unas plazas la han aprobado y han tomado voluntaria y libremente posesión de esas plazas la junta no ha quitado ningún médico la junta ha iniciado un proceso de consolidación de plazas para conseguir que nuestros contratos sean contratos estables para intentar que en el conjunto de la comunidad no se nos vayamos facultativos por falta de contratos estables para hacer contratos estables hay que hacer oposiciones hay que sacar plazas y esa es la explicación pero quien dice que la junta ha quitado médicos simplemente no dice la verdad respecto a los plazos para efectivamente poder que lleguen las líneas del plan de choque al sector de la hostelería y al resto de sectores es decir que precisamente esta semana he celebrado una comisión permanente del diálogo social y he pedido a los miembros del mismo que la próxima semana a lo más tardar estuviera firmado el acuerdo precisamente por la necesidad de que los sectores cobren cuanto antes estas líneas también decirle que algunas de las líneas saldrán pronto y que en todo caso les van a cubrir las facturas de los gastos que han tenido por ejemplo en prevención de riesgos laborales pues por los geles las mambaras la señalización y estos gastos que han tenido desde el 14 de marzo o sea que igualmente les vamos a cubrir gastos que han tenido durante la pandemia esperemos que la próxima semana se firme efectivamente y se llegue hasta acuerdo de plan de choque y antes de navidad la mayoría de las líneas estén convocadas respecto a si podríamos hacer lo mismo que ha hecho Alemania que es cubrir a todo el sector de la hostelería de Alemania el 75% de la facturación del mes de noviembre del año anterior es un tema complicado como ha dicho el vicepresidente solo en Castilla y León hay más de 35.000 establecimientos de hostelería cada uno con su facturación es muy complicado para una comunidad llegar a poder cubrir lo que ha hecho Alemania entonces insisto que quien tiene que tomar cuentas en este asunto es el gobierno de España que como ha trasladado el vicepresidente no contempla o por lo menos hasta ahora que sepamos en sus presupuestos ningún plan de choque para ningún sector bueno en relación a las multiplísimas preguntas sobre la pediatra de Soria bueno hacer alguna reflexión ya hecha nosotros tenemos una comunidad autónoma en la que hay un médico de familia por cada 900 habitantes es decir tenemos muchos médicos de familia pero tenemos una comunidad muy compleja en Soria concretamente hay 245 consultorios y 269 tienen menos de 50 tarjetas sanitarias nosotros queremos hacer una ordenación de nuestro sistema sanitario queremos reorganizar el sistema sanitario para intentar equilibrar modernizar y dar también seguridad en la atención sanitaria con este contexto iniciamos una política de recursos humanos en la que nos parecía importantísimo producir una reordenación y limitar el nivel de interinidad y el nivel de precariedad y por eso hicimos una apuesta por sacar adelante las opes y sacar adelante los concursos oposición que estaban ya desde hacía tiempo este concretamente que afectaba a Soria es del año 2018 en este concurso hubo una serie de personas que se presentaron al concurso que ganaron la oposición y que tenían plaza y querían y habían determinado ir a Quintanar de la Sierra a Espinosa a Los Monteros a Medina de Pomar a Poncerrada 1 a Sanabria es decir lugares donde también se necesitan médicos ahora mismo se ha producido ya el cierre de esta oposición y estamos en la fase en la que se están reorganizando los profesionales y en esta reorganización además hay alguna persona que puede tener circunstancias muy personales y alguna de ellas que tienen que ser analizadas y se está valorando desde la gerencia asistencial la reorganización de esta situación estas plazas y la mayor parte de los contenidos pueden ser perfectamente asumidos por médicos de familia y ahora mismo en lo que se está es buscando la solución concreta hasta que podamos hacer toda la reordenación pero el objetivo es seguir teniendo concursos oposición concursos de traslado y que todo el mundo pueda tener una plaza que sea estable dentro del sistema porque creemos que es lo más importante y cuando se hace un gran movimiento que vamos a seguir haciendo porque estas han sido 300 plazas pero luego habrá 700 y luego estarán los hospitales y luego habrá mucha más apuesta por normalizar nuestro sistema por sacar las vacantes y por reorganizar la situación Muchas gracias a todos terminamos aquí